En rueda de prensa realizada en el Salón Hugo Chávez de la Gobernación del Estado Sucre, el gobernador de la entidad Edwin Rojas brindó todo su apoyo a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente efectuada este lunes 1 de mayo. En Consejo de Ministro por el presidente Nicolás Maduro tal como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 347 y 348. La iniciativa para una Asamblea Nacional Constituyente en este caso en Consejo de Ministro ha sido decidida tomando en cuenta la base constitucional de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que faculta y le da esa atribución constitucional al presidente como jefe de gobierno y jefe de Estado para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que permita un nuevo ordenamiento jurídico, la reestructuración del Estado y una nueva Constitución. Son los tres objetivos, las tres misiones que tiene una Asamblea Nacional Constituyente. Desde el Estado Sucre respaldamos al presidente Nicolás Maduro en ese llamado para construir un nuevo ordenamiento jurídico, para construir una transformación del Estado venezolano y en tercer lugar para blindar con una nueva Constitución la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que nos legó el presidente Chávez y donde sus principios, garantías, derechos y deberes y facultades constitucionales del Estado Social de Derecho y de Justicia que ahora proponemos que sea un Estado superior de felicidad para el pueblo y donde tenemos nueve líneas fundamentales de trabajo, una de las cuales constitucionalizar las grandes misiones y el sistema de protección social al pueblo, constitucionalizar las misiones sociales, que nadie pueda ir a anular, a derogar o a eliminar el sistema de misiones que tanto ha traído el logro para el pueblo venezolano y esa es una de las propuestas, que las grandes misiones tengan carácter y rango constitucional. Segundo, elevar el tema de un capítulo para la juventud, para que una población que representa más del 50% del segmento poblacional, de la densidad poblacional venezolana, la juventud, tenga un capítulo especial con sus derechos, sus deberes y el desarrollo de una política que permita un futuro basado en los derechos sociales atribuibles a la juventud. En tercer lugar, respaldar, incorporar ese capítulo de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, un nuevo sistema de justicia penal que vaya a fondo, en el tema penitenciario, por ejemplo, que estudie y eleve al debate nacional la sanción penal de los delitos, los delitos como el secuestro, los delitos como la extorsión, los delitos como la violación, los delitos como los homicidios de carácter alevosos, calificados, violentos, o los delitos como el narcotráfico y el terrorismo. Y por supuesto también respaldar el objetivo de incorporar en esta constitución un capítulo que permita un desarrollo económico postpetrolero, es decir, un modelo económico amplio, integral, que trascienda al modelo rentista petrolero, que lamentablemente ha impedido que Venezuela avance en un desarrollo superior a nivel de lo que es la productividad y una economía diversificada. De manera tal que en unión cívico-militar, partido, gobierno, fuerza armada, movimientos sociales, mujeres, jóvenes, pescadores, estudiantes, indígenas, todos respaldando desde el Estado Sucre esta Asamblea Nacional Constituyente y preparándonos para lo que es esta próxima batalla electoral. El gobernador del Estado Sucre, Edwin Rojas, repudió la actitud antidemocrática que han tenido algunos sectores de la oposición en contra de la propuesta constitucional realizada por el presidente Nicolás Maduro. Gracias por ver el video.